Ante el amago de comerciantes del Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc y de Xochimilco para conformar las autodefensas que pongan un alto a la distorsión de la Unión Tepito, el gobierno capitalino rechazó el martes la creación de este tipo de grupos ciudadanos. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, acotó que de ninguna manera los civiles pueden hacer justicia por mano propia, agregó que es válido que se quejen, denuncian y pidan intervención de autoridades, pero rechazó tajantemente la creación de autodefensas. Reconoció que siempre que existe un conflicto de este tipo, se debe a una falta de atención del gobierno. Admitió la existencia de extorsiones que sufren comerciantes de Ciudad de México, dijo que se da seguimiento al caso desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, y la Procuraduría General de Justicia, PGJ, Capitalinas, he convocado a las personas para conocer inquietudes y molestias. Además, estuve el domingo en Cochimilco, sabiendo cuál era la inquietud y lo que han comentado es sobre inseguridad y no de una organización de tipo armada. Absolutamente no. No existe no autodefensa en la ciudad. Ciudad.